...comunicación con Cristian Castillo, diputado nacional por el PTS en el Frente de Izquierda, sociólogo y docente universitario. Cristian, bienvenido, Sergio Rosso te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio, cómo estás? Bien, un placer hablar con vos. Cristian, quiero hablar algunas cuestiones que tienen que ver con la actualidad, con lo que nos está pasando a nosotros. Un gobierno que tiene más de 100 días y lleva adelante un ajuste inédito, sobre todo sobre salarios y sobre jubilados. ¿Qué análisis haces? Sí, efectivamente, es una brutal transferencia de ingresos de la clase trabajadora y de los jubilados hacia los grupos económicos más concentrados. Esa ha sido la clave de toda la política económica de mi ley, ¿no? Subir los precios a niveles de los países europeos o de los Estados Unidos con salarios 10 veces más bajos. Y ahora a eso se suma una recesión brutal que está provocando despidos en el sector privado y al comienzo de los despidos en el sector público, ¿no? Así que creo que es un plan de guerra contra el pueblo trabajador en beneficio de los grupos económicos, insisto, más concentrados. Los mismos que estuvieron atrás del golpe de Estado del 24 de marzo del 76 y que hoy tienen el control directo de áreas del gobierno. Por ejemplo, el grupo Techín con Roca, que le dieron la Secretaría de Trabajo para desde ahí garantizar los vestidos. O le dieron también el control de YPF cuando tiene TEC Petrol, una competidora directa. O el fondo de inversión BlackRock, del cual son empleados varios de los miembros del gobierno, a Eurnequian y otros grandes empresarios que son los que están sosteniendo un gobierno que, bueno, que del otro lado tiene un rechazo creciente de la clase trabajadora, de los sectores populares, ¿no? Que todavía se ha derrumbado porque mantiene apoyo en parte de los que lo votaron, pero donde el descontento se va incrementando, ¿no? Y donde las promesas de que iba a ajustar a la clase y no al pueblo ya se han visto totalmente falsas. Y todo para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, que es el que está también detrás de muchas de las medidas que está tomando este gobierno. Cristian, mencionabas, nos contabas que es un momento donde hay muchos despidos en el Estado, lo estamos viendo todos, pero también hay en otros sectores como la actividad privada. ¿Cómo analizás el accionar del movimiento obrero? Mirá, yo creo que después del paro general del 24 de enero levantaron totalmente el pie del acelerador, o si se quiere, lo dejaron librado a peleas sectoriales. Y acá la realidad es que no estamos sobre un ajuste sobre un sector, estamos sobre un ataque de conjunto. Por eso esto merecería un verdadero plan de lucha para enfrentar y derrotarlo en todos los planos, porque, a ver, obviamente las luchas sectoriales son necesarias y uno no puede más que apoyarlas si tenés despidos y peleás por el salario. Pero eso no te frena el plan de mi ley de conjunto. Y acá, mientras mi ley ha sufrido derrotas políticas, como la caída de la ley OVNI, usó el rechazo a TNU en el Senado, mientras sigue avanzando con lo que ha sido el ajuste de estos 100 días. Entonces, me parece que por eso necesito un rechazo de conjunto y la exigencia que venimos haciendo desde la izquierda hacia la CGT y la CTA de un stand de lucha que comience con un nuevo paro general, pero que no se quede en un hecho aislado, sino una serie de medidas para verdaderamente derrotar una política económica totalmente antipopular que está llevando adelante este gobierno. Estamos hablando con Cristian Castillo, diputado nacional por el PTS en el Frente de Izquierda, sociólogo y docente. ¿Cuál es la estrategia o el accionar los próximos pasos desde la izquierda frente a un gobierno como este, con estas características? Mirá, nosotros hemos estado en la oposición desde el primer momento. El mismo 20 de diciembre nos movilizamos desafiando el protocolo de antimanifestaciones de Burris y hemos estado en cada una de las peleas contra las políticas del gobierno, nos manifestamos junto a las asambleas más reales que surgieron desde ese mismo 20 de diciembre en adelante, cuando se trató la ley de ómnibus, luego en la asamblea legislativa, y así en cada una de las grandes instancias de movilización, el 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer o el 24 de marzo en un nuevo aniversario del golpe de genocida. Así que lo nuestro es estar en cada pelea, estamos muy lejos de la especulación que hace una parte de la dirigencia del peronismo, que es que no hay que hacer olas y dejar que la gente vea lo que es mi ley y entonces después se dará cuenta de a quién hay que votar. A nosotros nos parece eso algo totalmente negativo, porque cada paso que da mi ley adelante significa más desocupados, más familias que pierden ingreso, peor situación de vida para los sectores populares. Entonces lo nuestro va a seguir siendo impulsando la lucha, la movilización, la organización por abajo, para ver si podemos verdaderamente derrotar esta política económica antiobrera y antipopular. Cristian, aprovechando y agradeciendo tu tiempo, te hago la última pregunta. Uno ve todo lo que vos contás, uno ve siempre a la izquierda en la calle, ve acompañando a los trabajadores, ve cómo actúa en el Parlamento. ¿Por qué crees que la izquierda no puede o no pudo capitalizar ese descontento que fue con el Frente de Todos, por ejemplo, en la última elección? Mira, yo creo que en la última elección fue un conjunto de factores que favorecieron que ese descontento sea canalizado por la derecha. Pero ahora estamos en un escenario muy distinto porque tenemos un gobierno de la derecha aplicando el ajuste, ¿no? Y entonces me parece que ahí también hay una reflexión, sobre todo en el sector que no lo votó a mi ley, sobre si volver otra vez a caer en la trampa de un gobierno peronista como alternativo, tratar de dar una salida que vaya a fondo, ¿no? Ahí hay también un debate porque hay quienes dicen que al revés, que el peronismo lo que pasa es que tendría que haber ajustado él. Y yo creo que fue lo contrario. Mi ley es un resultado de que el peronismo aplicó los planes del FMI y que continuó pagando salarios de hambre a la salida de la pandemia. Entonces lo que se trata es lo contrario, de aceptar los intereses de los grupos capitalistas que hoy se están beneficiando y están copando gran parte del gobierno de mi ley y no al revés de hacer el ajuste, ¿no? Y yo creo que en eso la izquierda es consecuente y bueno, apostamos a poder canalizar políticamente esa oposición social que hoy está creciendo contra el gobierno. Pero lo que digo, Cristian, es ¿por qué no seduce a ese público? Bueno, hasta ahí te diría. Lo que pasa es que en las legislativas nosotros crecemos y seducimos bastante, por eso tenemos el bloque de diputados que tenemos y hemos logrado buenos resultados. En las presidenciales más complejos, pues en el sistema argentino, pesa mucho la opción por el mal menor. Veremos ahora cómo se da ese proceso porque hay una experiencia histórica importante que se está haciendo, ¿no? Y bueno, veremos cómo eso se procesa. Yo creo que el hecho que estén todos los grupos empresarios bancando al gobierno va a tener para ellos un costo político también muy importante y que se vea que la política tiene que afectar esos intereses y no simplemente un cambio de quién administra el Estado. Cristian, te agradezco muchísimo la comunicación. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Cristian Castillo, diputado nacional por el PTS en Frente de Izquierda, sociólogo y docente, pasó aquí en Rosca y Casta.